Te dejo ir No tiene caso continuar si no hay amor Es que ir en contra del destino no se puede Y ya entendí que tú no me amas de verdad Y siendo así no tiene caso que me quede Creo que ya es tiempo de enfrentar mi realidad Así es la vida, ¿para qué buscar culpables? Si al fin igual de desamor no he de morir Pero no quiero provocar lo inevitable Si convencido estoy que tú te quieres ir Yo que contigo del amor hice derroche Yo que te di al mil por ciento el corazón Ahora te doy tu libertad sin un reproche Pues con mi adiós te doy también mi bendición Es que ir en contra del destino no se puede Y ya entendí que tú no me amas de verdad Y siendo así no tiene caso que me quede Creo que ya es tiempo de enfrentar mi realidad Así es la vida, ¿para qué buscar culpables? Si al fin igual de desamor no he de morir Pero no quiero provocar lo inevitable Si convencido estoy que tú te quieres ir Yo que contigo del amor hice derroche Yo que te di al mil por ciento el corazón Ahora te doy tu libertad sin un reproche Pues con mi adiós te doy también mi bendición Yo que 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 te doy también mi bendición